El objetivo de la reforma laboral es reducir en lo mayor posible la temporalidad. España es un país que tiene una temporalidad muy alta, es de los que más temporalidad tienen de Europa, y el objetivo es reducir esa temporalidad y cambiar la forma habitual de contratación, que sea la contratación fija y que la eventual sea la excepción. Se ha limitado introduciendo causas en las que la contratación eventual tiene que estar muy justificada. Tiene que estar muy justificada esa contratación temporal porque no se hace fijo y se hace eventual, con lo cual el motivo de contrato tiene que quedar claro que es una circunstancia imprevista para la empresa, es decir, que no ha podido prever esa contratación de otra forma, de una forma fija, y entonces se ve obligada a contratar eventualmente para poder ajustar sus medios recursos humanos con las necesidades productivas que tiene de una manera imprevista. Por otra parte existe la limitación temporal en la contratación temporal de seis meses como máximo en contratos eventuales, salvo que los convenios sectoriales, mejor dicho, prevean una duración superior ampliable al año. Pero lo que ocurre es que la mayor parte de los convenios que están en vigor en este momento son anteriores al 31 de diciembre de 2021, con lo cual no pueden todavía, no tienen la capacidad de ampliación de esos seis meses, se queda restringida a seis meses. Existe otra figura que es la figura del fijo discontinuo. El fijo discontinuo es una persona que está contratada a lo largo del año en diferentes periodos y que cuando está trabajando pues presta sus servicios en la empresa y cuando no, pues está en un periodo de inactividad o desempleo. La reforma laboral lo que pretende es que haya más contratos fijos, indudablemente. Entonces una forma es el fijo normal, que trabaja todo el año, pero también quiere darle protagonismo al fijo discontinuo, que es aquella persona que trabaja a lo largo del año en diferentes periodos. Hasta ahora esta figura era muy utilizada por determinados sectores, como conserveras o sector agrario, pero se quiere hacer ampliable a otras muchas empresas que tienen otros sectores distintos y que hasta ahora no hacían uso de esta figura. La gran novedad de esta reforma con respecto a la contratación fijo discontinua es que permite hacerla a las empresas de trabajo temporal y además de una forma diferente, porque no es por cubrir campañas que se repitan a lo largo del año, sino para poner a disposición trabajadores fijos discontinuos de la empresa de trabajo temporal en diferentes clientes para cubrir sus eventualidades. Entonces esto es algo totalmente novedoso que abre un escenario con el que antes no contábamos, que es un trabajador nuestro de la empresa de trabajo temporal que se pone a disposición de diferentes clientes cuando estos los necesitan, con lo cual se evita el tema de la concatenación de contratos desaparece, porque esa persona no está eventual, está fija. Entonces es la gran novedad de la reforma que permite a las empresas de trabajo temporal hacer uso de esta figura para poner a disposición de diferentes clientes. La ventaja que puede tener una empresa que contrata un fijo discontinuo a través de una empresa de trabajo temporal es que sigue contratando un servicio, no está aumentando su carga laboral ni su plantilla. Esta reforma, a pesar de que inicialmente pueda suponer una cierta complejidad estudiarla, puede suponer también una oportunidad, primero porque la temporalidad en España es gestionada en un porcentaje muy pequeño por las empresas de trabajo temporal, mucha temporalidad se gestiona directamente. Y ante este marco un poco más complicado y un poco más difícil de gestionar, puede ser que muchas empresas que habitualmente lo hacían directamente crean conveniente o adecuado acudir a un profesional que se dedica exclusivamente a gestionar temporalidad. Y por otro lado, la figura del fijo discontinuo abre un escenario totalmente nuevo para nosotros. Ninguna empresa de trabajo temporal ha contratado nunca fijos de esta forma. Nos puede permitir retener talento, trabajadores que pueden ser válidos para una empresa o también pueden ser válidos para otra. Ayudamos a que ese trabajador tenga una estabilidad laboral que de otra forma no tenía. y facilita el hecho de que no tienes que estar tan pendiente de esa concatenación de contratos. Con lo cual pensamos que puede ser una oportunidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.